El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el primer ministro tailandés en Bangkok este viernes. Anteriormente, Pompeo se reunió con sus homólogos japoneses y surcoreanos en un intento por calmar una crisis cervecera entre los dos aliados de Estados Unidos. Un gran incendio forestal ocurrió el jueves por la noche en Jumbo, Colombia. Según el Departamento de Bomberos, el incendio comenzó alrededor de las 7 p.m. El fuego se controló tres horas después, pero las autoridades no especificaron cuántas hectáreas habían extendido las llamas. La policía tailandesa investigó el viernes varias explosiones entre lugares diferentes que hirieron al menos a cuatro personas en la capital Bangkok, que actualmente alberga la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del ASEAN. Las dos primeras explosiones se produjeron alrededor de las 7 a.m. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.